Welcome to the kingdom y por favor de este tema tan polémico que ha surgido esta ultima semanita antes de seguir comentando quisiera ponerlos en contexto amigos míos es que hay un diario acá chileno, el diario mas rasca, mas flaite si hay que decir las cosas como son el diario La Cuarta entrega anualmente un premio que se llama Copihue de Oro que premia generalmente a los mejores noticieros, mejor actriz, mejor animador, mejor cantante que mas tenemos por acá, mejor serie o televisión, mejor rostro o espacio deportivo mejor programa radial pero, pero, en esta oportunidad han incluido una sección nueva prácticamente que es mejor youtuber y aquí es donde brotó toda la polémica amigos míos intentaré ser lo mas objetivo posible y aunque me cueste porque, para ser sincero, por una parte me parece muy bien que este diario de mierda disculpenme, es un diario de mierda este diario de mierda incluya a los youtubers en una premiación me parece bien por esa parte pero por otra parte creo que el nombre está bastante mal decir mejor youtuber, es como desmerecer un poquito el trabajo de los que no están nominados y también desmerecer un poquito el trabajo de los que no salen ganador en esta pasada, los youtubers youtuber, nominados fueron Claudia Pia Claudia, Claudia Pia, no se que mierda será la verdad es que no la conozco y me la suda, bien suda tenemos también a Valentina Villagra perdón, Valentina Villagra que en realidad me la suda, también me la suda, bien suda tenemos a Pollo Castillo también me la suda, me la suda en todo esto Fario Torres, también me la suda y aquí es donde entramos en una polémica, amigos aquí en estas dos últimas personitas en donde se ha generado un revuelo tremendo Fritanga por una parte y por otra parte Monito Vidal Fritanga es un chico humilde humilde, vamos a dejarlo como que es humilde que habla de una forma bastante particular que causa bastante gracia si, hay que decirlo a mi en lo personal por lo menos me causa bastante gracia su forma de hablar pero creo que ya está pasando de moda fue como un boom que tuvo pero ya está como... bajando su moda a todas esas delincuentes las vamos a agarrarlas las voy a encarcelarlas en mi corazón, en mi pecho y por otro lado también tenemos a Monito Vidal un niño, simplemente un niño pero la característica de este niño es que es nada más y nada menos que el hijo del king del king, si no estoy hablando de mi estoy hablando del rey Arturo si señores, Arturo Vidal tiene un hijo para los que lo sabían y es youtuber Monito Vidal aquí es donde entra la polémica chicos porque Fabio Torres, uno de los aspirantes like si entendiste la referencia estaba un poco disgustado no sé si disgustado es la palabra pero dio su opinión en su canal de Youtube en donde dijo que era un poco... no sé... injusto un poco injusto, sí, por qué no, por qué no que el hecho de que estos dos últimos personajes estuvieran también en esta categoría al menos así lo entendí yo y el hecho puntual es que Fritanga y Monito Vidal son creadores de contenido que vienen recién surgiendo en esta plataforma o sea, llevarán muy poco tiempo muy poco tiempo y Monito Vidal ha alcanzado a los 100.000 suscriptores muy rápidamente eh... imagino que por ser hijo de no por su propio mérito hay que decir las cosas como son aunque duela el anito porque siendo sincero su contenido es bastante como la mierda sí, graban vertical igual que Fritanga y no tienen mucho que aportar en relación a contenido grabando en vertical en pleno 2018 Dios mío, ah... bueno, en fin el asunto es que ¿qué se entiende por Youtuber? Youtuber se entiende por una persona que sube contenido a Youtube cotidianamente así que podríamos decir que están bien ubicados en esta categoría pero existe esa polémica de que hay personas que se sacan la mierda día a día que se calientan y se queman la cabeza comúnmente para poder entregar un buen contenido a la audiencia no estoy hablando de mi por si acaso no estoy hablando de mi jaja no, si sé que mi contenido no es el mejor pero puta que me saco la mierda aquí y que vengan estos dos personajes Fritanga por una parte como el Boom y Monito Vidal por ser el hijo de como que toca un poquito las pelotas sí, toca un poquito las pelotas a los que llevan mucho más tiempo en esta en esta plataforma a los que vienen sacándose la mierda de mucho más tiempo atrás y que vengan estos dos mequetrefines a ponerse ahí no sé, como que entiendo un poquito la molestia de Fabio Torres y ojo, ojo, ojo que Fabio Torres no es santo de mi devoción tampoco no digamos que hoy que me cae muy bien que me veo todo su contenido en su momento sí me gustaba su contenido pero luego que lo conocí en persona como que su actitud como que no me gustó mucho es como de estas personas que tú ves como que te causan un cierto rechazo pero no es nada personal Fabio no es nada personal el punto es que luego de que Fabio Towers diera su opinión la prensa se le sacó de contexto yo sí conozco de eso yo sí que conozco de eso sí, porque para los que no sabían ayer subí un video que en TVN informe especial me sacaron de contexto haciéndole bullying el niño poeta Jorge Rivas y quedé como un abusador ante todo el mundo sí, porque para los que no sabían TVN se transmite en su plataforma internacional también así que puedo decir que quedé como un abusador ante todo el mundo pero lo que no sabían ellos es que yo también tengo mi plataforma para defenderme y dar mi punto de vista y ese fue el caso de Fabio Torres que dio su punto de vista dio a entender que en realidad no era molestia lo que tenía que no era envidia porque es típico es muy típico que tú dices algo o dices de repente no sé no me gusta esto no me gusta esto otro envidia no, no me gusta ese contenido envidia no me gusta ese youtuber envidia no me gusta como se peina no me gusta su look envidia no me gusta su peinado no me gusta su ropa no me gusta como se viste envidia todo es relacionado a envidia y así es como prácticamente se le catalogó a este pobre muchachito a este pobre muchachito de Fabio Torres a este mi niño mi niño Fabio Torres se le catalogó como prácticamente un envidioso que andaba peleando con un niño de verdad yo conozco muy bien de eso porque a mí se me catalogó de la misma forma como que yo he peleado con un niño con Jorjito Rivas así y lo más probable amigos es que en esta categoría claramente claramente va a ganar Monito Vidal porque su padre Arturo Vidal ha hecho una campaña pero impresionante avasalladora pidiéndole a jugadores del mismo Barcelona de otros club que apoyen la campaña y apoyen a Monito Vidal y es obvio y de hecho estoy revisando acá mismo justamente ahora y Monito Vidal va primero segundo Pollo Castillo tercero Fritanga cuarto Fabio Torres quinta Valentina Viagra y perdón Valentina Viagra y seis Claudi Pia que en realidad nunca la he visto ni de dónde salió ni había escuchado de su nombre pero era lo mismo eso el punto es que ya va ganando Monito Vidal y era lo más predecible que podía pasar aún no está cerrada la competencia aún todavía existen votos ahí así que todavía se está dando eso pero lo más probable como te digo es que ya Monito Vidal se quede en la punta se quede ganando este premio debutando debutando esta categoría y hay Monito Vidal un novato en esto un novato que graba en vertical graba en vertical que es hijo de y más encima ahí afilándoselos a todos no sé si reírme o no sé si sentir pena por el resto pero la hueá es que que me encanta me da risa una hueá muy curiosa yo creo que el problema no es la categoría chicos el problema no es que haya una categoría a no sé a premiar a los youtubers de hecho muy bien al diario flight de la cuarta discúlpenme el insulto me sale natural el diario de mierda la cuarta me parece muy bien el diario más flight de Chile que haga una categoría premiando a los youtubers me parece muy bien diario conchetumadares que haga esta categoría pero yo creo que el nombre estaba mal puesto mejor youtuber mejor youtuber es como no sé como decírtelo bastante subjetivo porque esto no se está premiando al mejor se está premiando al más popular entonces podría no ser una recomendación más que nada no sé si quieren tomarla y si no se la meten bien en el ojete esta recomendación cambiar el nombre de la puta categoría ponerle no sé youtuber del momento youtuber viral sí porque monito vidal y fritanga fritanga weón son personas que son más que nada como virales que son como una montaña rusa y después ya se olvidan pero no sé al menos le doy le doy le doy a valentina villagra le doy a fabio torres le doy a pollo castillo le doy a claudipia el mérito de que al menos supongo son creadores de contenido que suben videitos a diario y con mucha calidad porque son a esta altura ya personas que se lo toman mucho más profesional a diferencia de los otros dos meques tres fines que están recién empezando pero a quién de nosotros quién de nosotros yo creo que muy pocos eh han partido aquí en youtube haciendo videos de calidad todos hemos partido eh haciendo videos de la mierda haciendo videos feísimos así que en ese sentido espero que al menos monito vidal y fritanga aprendan a grabar en horizontal aunque no cuesta nada y mejorar un poquito el contenido dar un poquito más para que nadie ni yo nadie tenga nada que decir pero esa es mi opinión más que nada chicos espero que este video les haya gustado suscríbanse si quieren eh denle like y si no denle dislike ese dislike métanselo bien en el ojete para dentro que lo sufran que lo gocen y nos vemos en un siguiente video informativo de cualquier cosa que esté sucediendo aquí en youtube youtube y yo para finalizar lo único que me queda decir es que youtube chile está bien como la mierda está bien bien pero bien adentro bien bien hundido en algún momento haré un video relacionado a este temita eh no sé respecto a la comunidad de youtube chile no sé si ustedes quieren que haga un video más a fondo de eso nada más que un like un likecito para mí se les quiere chicos nos vemos en una siguiente edición informativa aquí en tu canal favorito yeah exit from the kingdom gracias por ver este video suscríbete en el bar da más si eras de mi queridísima tropa de bestias comparte el video y dale like